Vamos a desentramar una historia que, como decías, Maxi, tiene como protagonista una publicidad que fue metida muy sutil, muy fina, muy bien hecha y además que atrapó a toda Latinoamérica, no es para menos. Estamos hablando de la publicidad tradicional, para mí, la más exitosa de la historia. Hasta el día de hoy lo recordamos. Incluso recientemente se supo que realmente en una campaña publicitaria no se sabía hasta ese momento. Exacto. Estamos hablando de la tríada de episodios de El Chavo del Ocho del año 1977, seguro muchos se acordarán, de cuando los habitantes de la vecindad más famosa de Latinoamérica llegaron a Acapulco en ese año. ¡Qué lindo! Y salieron a disfrutar del mar y disfrutaron de un hotel lujosísimo, con una pileta espectacular, y que en realidad también fue muy recordada porque fue la primera vez que sacaron a todos los actores de la vecindad. Claro, porque siempre estaban o en la vecindad o en la escuela o en esa calle. Claro, en la callecita ahí que desembocaba en el patio de la vecindad. Es verdad, donde vendía el chavo aguas. Claro, el de tamarindo. Sí. Que sabía limón, pero tenía color a no sé qué. ¡Qué lindo, qué lindo! Se pasaba. ¡Qué cabeza la hecha, espíritu! ¿Sabés qué? Esta serie de capítulos, bueno, obviamente, llevó a todo el elenco original... Claro. ...hasta Acapulco, a estas playas del Pacífico. Exacto. Las playas mexicanas. De ahí del México, exactamente. Se movaban por unos días a un lujoso hotel en las playas y para el desarrollo de estos capítulos los escritores tuvieron que ingeleárselos bastante porque cayeron con la idea, pero a ver cómo lo llevamos adelante. Yo me acuerdo de que la chiquindrina se ganaba una rifa. Claro. Con este viaje todo pago, espectacular, se iba con don Ramón. Claro. A partir de ahí lo sacaron y dijeron, bueno, ya sabemos cómo son Doña Florinda, cómo Kiko... Envidiosos. ...olvidate. Se les caía la envidia y dijeron, bueno, nosotros también vamos a ir, no nos podemos quedar atrás. Se sumó el profesor Girafales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se sumaba con ellos. El profesor Girafales que se quería levantar a Doña Florinda, sabía cómo era. Se fue a tomar un café a Acapulco. La bruja del 71 también que estaba atrás de los famosos. Se fue derecho con ellos, pero quedaba atrás el Chavo. ¿Qué pasó con el Chavo? El Chavo que obviamente, bueno, no podía costear ese semejante viaje. Bueno, vino Don Barriga. Le llevaron el barril. Qué genio ese Don Barriga. Con un corazón enorme le pagó todo el viaje al Chavo y lo llevó a Acapulco ahí junto con todos los amigos y disfrutaron de este hotel, donde de todas maneras, más allá de que viajaron, no pudieron dejar atrás esas fricciones tan conocidas de esa vecindad, pero de todas maneras disfrutaron mucho y sobre todo con un final muy, muy emotivo. A mí me encanta todo esto. Ya tienen el argumento, estaban estos capítulos, hacemos un poco de memoria, pero la novedad de acá es cómo nos enteramos. Claro. ¿Cuál fue la idea para que esto suceda? Porque no fue que... Che, y si hacemos un capítulo de un hotel y ya fue... No, hay una historia detrás. No, no, no. Hay una razón que trascendió hace muy poco en realidad. Resulta que a principios de 1977, el entonces propietario de la cadena Televisa, que era donde se pasaba en México el Chavo, la cadena original, que vendía también estos derechos. Sí, totalmente. Emilio Azcárraga Milmo era el dueño de esta cadena, había adquirido este lujoso hotel llamado Acapulco Continental. Bueno, fue entonces que el conocido Tigre Azcárraga, le decían, tuvo la brillante idea, por supuesto, de promocionar esta nueva adquisición con su tira más popular en la televisora. Incluso podía darle proyección a su hotel más allá de las fronteras mexicanas, ya que el Chavo se retransmitía, como decíamos, en toda Latinoamérica. Fue así que se puso en contacto con su fiel amigo Roberto Gómez Bolaño, por supuesto, Chespirito, y su producción para que echaran a andar la trama de los personajes visitando su nuevo hotel. E incluso a la trilogía del Chavo del Ocho se le sumó también un episodio del Chapulín Colorado, que era otro de los grandes personajes más históricos. El Chapulín en Acapulco, ¿no? Claro, el Chapulín en el Acapulco se llamaba. Se mataron con el nombre. Sí, sí, tremendo. Bueno, estos capítulos armaron uno de los mejores avisos publicitarios de la historia, ya lo decíamos. Además, fíjate, porque esto fue todo muy para atrás, fue una publicidad no tradicional. Vos te das cuenta que están vendiendo algo, pero en algún momento vos te llegás a preguntar, imagino, sobre todo cuando estaba esto en vivo, che, ¿dónde será esto que está el Chavo? Me encantaría poder ir a ese hotel. Sí, obvio. Es un gran aviso publicitario y además, al hacerlo tan escondido, uno se, entre la gracia y la risa, pasan por el lobby, es una especie de tour. Sí. Tú comienzas en el lobby, donde el Chavo se mete en esa puerta. La puerta que lo ha trabado y le da agua, no salía, no salía, es genial, es fantástico. Después en la pileta, cada tanto uno se empujaba con el otro, todos caían de chapuzón, ahí conocías esa pileta inmensa. Ayer que lo estaba viendo, cómo robaron con el chiste de tirarse a la pileta. Sí, metieron como cuatro o cinco personajes en agua y don Ramón siempre en agua, pobrecita. Demasiado, demasiado. Siempre cobraba con doña Florinda. Después en el desayunador también. En el desayunador, sí. O sea, te mostraban todo el hotel. Todos los lugares, claro, incluso tenías una vista panorámica de los balcones con toda la playa ahí de fondo, una preciosa sura y bueno, después el final en la playa misma donde se reunían todos los personajes en una fogata súper enternecedora. Hermoso, hermoso. Sobre todo en este final, y acá abrimos una especie de debate, tenemos algunos minutitos antes de cerrar la hora. Según esta historia que trajimos nosotros, se dice que fueron las últimas participaciones de Kiko en la tira. Porque luego se rompió el contrato y no estuvo nunca más. Claro, los capítulos que se grabaron en 1977, después salieron en 1978 y fueron los últimos capítulos que se pasaron con todo el elenco original. Bien. De todas maneras, esta no fue la última intervención actoral que tuvieron, ya que se grabaron los capítulos, después en 1978 se pasó otra temporada regular del Chavo y recién ahí después se pasaron estos capítulos. Sí, fue la última aparición de todo el elenco, pero no fue la última participación en la que estuvieron todos juntos reunidos. Bien, vale la aclaración. Se la recuerda como la última aparición de todo el elenco, sobre todo Kiko, que en ese momento estaba teniendo muchísima repercusión entre los fans. Había como una competencia entre Roberto Gómez Bolaños y el actor de Kiko. Lo hemos charlado. Y que después Kiko se fue a hacer pederito a Venezuela con Don Ramón, que salió un desastre eso. Muy rara, muy rara la disputa esa. Amores, envidias, hubo de todo en el medio. Sin embargo, nosotros nos quedamos con esta historia fabulosa del Chavo tan linda. El Chavo en Acapulco está en YouTube. Sí, está en YouTube completo, lo tienen. Son tres capítulos, pero también lo tienen todo reunido de una, creo que dura una hora y diez minutos más o menos, no es demasiado larga. Se puede ver tranquilamente y bueno, se surma a la larga lista también de grandes producciones que han metido artimañas publicitarias en el medio, quizás para solventar gastos o también para complacer a los mismos directivos. Pero además llamaba mucho la atención porque como todo transcurría en la vecindad, era muy forzada una salida, salía a veces se veía un ingreso y nada más de la vecindad. A ver, es un especial dentro de todo interesante, lindo para lo que es para romper un poquito el esquema de la serie, pero claramente no estaban las ideas originales de Roberto Gómez Bolaño. No, 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 pero igual lo manejaron bastante bien, yo sigo viendo la escena de la puerta giratoria y me sigo riendo, es genial. Me ha pasado también, me he trabado en la puerta giratoria, no las he usado, no las he usado. Una atracción para la familia ya. No entiendo la dinámica. Yo no vi nunca más una puerta giratoria. Y pasa que son peligrosas. Bueno, usted porque es hotelero, nosotros... Bueno, pero me acuerdo en bancos... Sí, todo bien.